¡Sí, Ranger LV! ¡Sí, Ranger LV! ¡Sí, Ranger LV! ¡Sí, Ranger LV! Bien, a ver si cabe... ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Cupo perfecto! ¡Hola, Ranger LV! ¡Qué haces! ¡Hey, Ranger LV! ¡Uh, oye! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Porque estoy preparando todo para Halloween! ¡Oh, sí! ¡Qué emoción! ¡Será único! ¡Sí! ¡Y vamos a tener la más increíble Lámpara de calabaza! ¡La mejor de todo el vecino! ¿Pero qué tendrá de especial? ¡Porque será una lámpara de calabaza que va a hacer erupción! ¡Como un volcán! ¡Qué bien! ¡Es excelente! ¿Pero cómo hará erupción? Bueno, tengo varias combinaciones posibles aquí y voy a probarlas todas para ver cuál es la mejor fórmula para que pueda ser un volcán haciendo erupción. ¡Oh! ¡Ese es otro experimento! ¡Ahí hay hielo seco! ¡Quiero que el experimento sea lo más real posible! ¡Ok! ¡La voy a poner en alguna otra parte! ¡Sí, llévala donde quieras y después vemos qué hacemos con ella! Primero, agua tibia. ¿Ok? Ahora sigue, jabón para los trastes. Es jabón líquido. Y esto va a hacer que aparezcan muchas burbujas de jabón. ¡Ups! Solo tiene que ser un poco. Creo que no lo haces bien. ¿Mejor hago yo? Sí, hazlo tú. Yo no sé. Hice un agujero en esta calabaza y la pondremos encima para que pueda simular expulsar las burbujas. Así. ¿Entiendes? Tengo una idea. ¿Cuál? ¡Oh, oye! ¡Qué bueno que me lo recuerdas! No me cabe. Si hacemos ciencia, requerimos equipo de seguridad. ¡Oh, sí! Sí, así es. Tenemos las gorras. ¡Eso es! ¡Y estos son los lentes! ¡Ok! ¡Debo cubrir mis orejas! ¡Ay, falta la bata! ¿Estás listo? Sí. Rangers que están en casa, no olviden, si quieren hacer esta clase de experimentos, recuerden que deben hacerlo con un adulto que los apoye y con el equipo necesario. ¡Sí! Ya tenemos el jabón listo, ¿verdad? Necesitamos hielo seco. ¿Sabías que el hielo seco es tan frío que incluso te puede quemar? Es por eso que usamos guantes. Ya lo puedes abrir. Espera un segundo, pero antes... ¡Ah, sí, claro! Necesitas tus guantes de laboratorio. Son básicos para tocar el hielo. Este es el primer pedazo de hielo. ¡Wow! ¡Vaya! ¡Está helado! ¡Lo puedo sentir hasta con los guantes! ¿Qué? ¡Wow! ¡Cayó al piso! ¡Uh! ¿Ya la viste? ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Wow! ¡Es increíble! No sé si fue mucho jabón, pero... ¡Oh, mira! ¡Mira, mira el jabón! Creo que hizo falta un poco más. ¡Mira! ¡Ya empezó a lanzar más espuma por la boca! ¡Wow! ¡Espera! ¡La voy a sacar! ¡Wow! ¡Mira todas esas burbujas! ¡Muy bien, burbujas! ¡Las voy a tapar! ¡Jejeje! Creo que sí hay suficientes burbujas. ¡La vas a tapar! ¡Muy bien! ¡Pásame esa calabaza! ¡Esa sí es una calabaza real! ¡Sí! ¡Un momento! ¡Tiene ojos, nariz y boca dibujadas! ¡También ya tiene este agujero aquí! ¡Y le colocamos un vaso dentro! ¿Sí? ¡Ah, qué bien! ¿Y qué haremos ahora? ¡El volcán! ¡Wow! ¡Genial! ¡Con bicarbonato y vinagre! ¡Aquí vamos! ¡Observa cuánto voy a colocar! ¡No coloques demasiado bicarbonato! ¡No pondré demasiado! ¡Si lo hago, no habrá espacio para el vinagre! ¡Ah, hay un poco de jabón! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Con eso es suficiente! ¡Wow! ¡Parece una masa de color azul! ¡No sé si va a funcionar después de ver esta sustancia! ¡Pero oye! ¡Es por eso que lo llaman experimento, ¿no? ¡Sí! ¡Veamos qué pasa! ¡Tres, dos, uno! ¡Volcán! ¡Wow! ¿Y ahora? Creo que no resultó. Salió azul. Tal vez, si ponemos un poco, sea mejor. ¡Ahí está! ¡Wow! Bueno, no es exactamente un volcán. Es más como una calabaza con peluca. No creo que sea tan impresionante como lo es el hielo seco. ¡No! Limpiemos todo esto y llegamos al próximo experimento, ¿sí? ¡Sí! Bien, ya limpiamos todo. ¿Ahora qué experimento sigue? ¡Chao! ¡Esto! ¡Es para hacer burbujas! ¡Sí! Voy a poner una burbuja dentro de la lámpara. ¿Y crees que estando dentro va a funcionar? ¡Sí! Bueno, vamos a intentarlo. Es algo diferente y podría funcionar. Es un experimento. ¿Va a caber eso en ese agujero? ¡Sí! Bueno. Tal vez. ¿Y cómo lo inflarás? Vamos a utilizar esta cosa. ¡Oh! ¡Se está inflando adentro! ¡Eso es! ¡Muy bien, Ranger L.D. ¡Oh! 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 ¿No es suficiente? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Se ve bien, eh! Pero aún no hace erupción. Tenemos que hacer otro experimento para que podamos lograr… ¡De acuerdo! ¿De acuerdo? ¡Muy bien! Pásame esa Coca-Cola, por favor. ¡Ok! ¿Sabes? Este experimento es con Coca-Cola de dieta, pero lo haremos con Coca-Cola regular. ¡Sí! De igual forma creo que va a funcionar. Muy bien. Y esas son pastillas de menta. ¿De menta? Sí, de menta. De acuerdo, entiendo. Esto provocará espuma, ¿entiendes? ¿Cuántas serán? Serán cuatro. Bien, listo. Lo haremos igual con la de dieta para comparar. Tres, dos, uno. ¡Vaya! ¡Me faltó una! Bien, ahora hagamos lo mismo con la Coca-Cola de dieta. Las mismas tres pastillas y veremos qué pasa. Tres, dos, uno. ¡No! Creo que no fue tan bueno como el resultado con la Coca-Cola normal, pero podemos usar cualquiera para la calabaza. Sí. Uno, dos, tres. Ya, tápala. Eso es. Uy, las pastillas de menta se mojaron. Sí. Todavía sigue haciendo erupción. Mira. Creo que el efecto de la Coca-Cola de dieta dura más que la normal. Y ahora podemos hacer la pasta de dientes de T-Rex con esto, ¿eh? ¿Qué? ¿Ahora es para T-Rex? ¿Qué no era pasta dental para elefantes? Sí, ya sé que se llama pasta dental para elefantes, pero como todo aquí es sobre el T-Rex, será pasta para T-Rex. Ah, entiendo. Pero falta el ingrediente especial para que sea más para T-Rex. ¿Sí? Sí. Esta va a ser la versión segura para niños, ¿sí? Muy bien. Recuerden, rangers en casa, para esto necesitan el apoyo de un adulto. Así es. Muy bien. Empezamos con esto que se llama H2O2 básico, peroxido de hidrógeno. Lo que usamos para una herida. Solo vamos a usar medio vaso de esto. Aquí lo tengo. Muy bien. Ahora usaremos colorante vegetal. ¿Qué color es este? ¿Azul? No, verde. Es verde. Ah, es verde. Muy bien. Pondremos un poco de color verde. Ah, con eso bastará. Qué extraño. Ahora un poco de jabón líquido. Esto hará que las burbujas capturen todo el gas que va saliendo. Necesitamos un agitador. Tú no has visto... Mira, una cuchara. Ah, esto servirá. Yo quiero mezclar. ¿Tú lo quieres hacer? Sí. Ahora lo pondremos en este matraz. Muy bien. Lentamente. Eso es. Ya está. Bien. Recuerda que siempre hay que tener los ojos protegidos, ¿eh? Oh, sí. Bien, y esto lo hice yo. Es levadura. Y necesitas un paquete de levadura mezclado con un par de cucharadas de agua, pero que sea tibia. Tres, dos, uno. Veamos qué pasa. ¡Eso es! ¡Mira! Increíble. Ahora pongámosle esto encima. Sí. Oh, espera. Casi olvido el ingrediente. El ingrediente secreto, Brillantina. Es lo que hará la pasta dental T-Rex. ¿Pero sabes qué? ¿Qué? Esto no va a funcionar para tu lámpara de calabaza. ¿No? Es momento de utilizar objetos que no son para niños, ¿entiendes? ¿Y cómo cuáles? Digamos que esta versión es para niños y ahora haremos la versión que es para adultos, ¿ok? Lo que hay aquí es peróxido de hidrógeno de alta concentración y además otra fórmula. Las combinaremos, pero todavía usaremos el jabón y el colorante vegetal. Pon un poco. Es suficiente, así está bien. Ahora sigue el jabón. Pero para que sea una pasta dental T-Rex, usaremos Brillantina. Eso es. Mira qué bonito se ve. Muy bien. Oh, esta será una pasta dental T-Rex muy brillante. Muy bien. Vertimos el peróxido de hidrógeno. Y con lo siguiente que agregaré, sin duda va a dispararse para arriba. Entiendo. Te recomiendo que no te acerques mucho cuando lo viertas, ¿sí? Nuestro objetivo es poner la calabaza y que funcione. Claro. Eso espero. Tres, dos, uno. Ahí va. ¿Qué pasó? No sé. ¡Ah, sí funciona! ¡Guau! ¡Guau! ¡Dental T-Rex! ¡Sí! ¡No puede ser! Intentémoslo de nuevo. ¡Sí! Muy bien. ¡Guau! Esta vez usaremos brillantina dorada para la pasta dental T-Rex. Muy bien. ¡Uy, me pasé! Ahora el jabón. ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Guau! Oye, la voy a poner a un lado. ¡Ya, ya! ¿Qué pasó? ¡No hay reacción! ¡Oh, oh! ¡Ahí sube! ¡Ya está! ¡Ahí va! ¡Ahí viene! ¡Lo está haciendo! ¡Sí! ¡Está saliendo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mírala! ¡Guau! ¡Increíble! Creo que salió más que la vez anterior. Oye, ¿y ya viste todo ese vapor? ¡Sí! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Bien! ¡Increíble! ¡Es asombroso! Oye, y puedo sentir el calor como si acabaras de bañarte. ¡Sí! ¡También huele a jabón! ¡La calabaza se está calentando mucho! ¡Uy, está caliente! ¿Qué hacemos? ¡La piscina! ¡Sí, ahí va! ¡Ay, no! ¡Ya viste! ¡Se está huyendo! ¡Ay! ¡Ay, está fría! ¡Eso es! ¡Tranquí la calabaza! ¡Ya te tengo! ¡Te copian, Ranger! ¡Un momento! Escuché a Ranger Jay hablar en el walkie-talkie. Veamos qué sucede. ¡Sí! ¡Está fría! ¿Dónde está? ¡Increíble! ¡No le pasó nada! ¡Qué bien! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Oh, oye! ¿Qué le pasó a tu... ¡Bata de laboratorio, eh? ¡Ups! ¡Tendremos que blanquearla, eh! ¡Sí! ¡Adelante, Ranger Jay! ¿Han visto a T-Bone por allá? No, no. No está aquí. Porque acá tampoco. ¿T-Bone no está en T-Rex Ranch? Ah, de acuerdo. No está por aquí, pero saldremos a buscarlo, ¿sí? Sí. Hay que buscar. Por si acaso, pero puedo que esté por aquí. Espero que podamos encontrar a T-Bone si es que está por aquí. Yo creo que Ranger Jay se confundió o algo así. Tal vez. ¡T-Bone! ¡Sí! ¡Aquí está! ¿Pero qué está haciendo el viejo centro de control? ¡Tiene que estar en T-Rex Ranch! ¡Sí! Esto no me gusta. Podría causar un alboroto en el vecindario. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Debemos hacer que vuelva a T-Rex Ranch y no tengo dardos tranquilizantes. ¿Qué hacemos? Yo me encargo. ¡No, espera! Si le disparas con ese blaster, lo puedes desaparecer. Oh, sí. Sí, tiene que haber otra manera. Pero no puedo asustar. ¡Oh, sí! ¡Perfecto! Puedes apuntar hacia arriba con eso y disparar. ¡Tres, dos, uno! ¡Hazlo ahora! ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡T-Bone está muy enojado ahora! ¡Bien, T-Bone! ¡Tú! ¡Bien! ¡Vete ya! ¡Eso es! ¡Dame esos cinco! ¡Oh, qué bien! T-Bone vuelve a T-Rex Ranch y la colonia está de salvo. Oye, ¿qué tienen tus lentes, eh? ¡Ah! Con razón estaba viendo muy borroso, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡Ok, T-Bone, adiós! ¡Bye! Entremos para hacer más pasta dental, T-Rex. ¿Qué te parece? ¿Por qué no combinamos todo lo que hemos hecho? Ya se acabó el capítulo. ¡Ah, sí! ¡Bonito disfraz, Park Ranger Zoe! ¡Ojalá las sirenas fueran reales! ¡Gracias! Son verdaderas. Ellas quieren que pienses que no lo son. ¿Y ustedes qué opinan de mi disfraz de vampiro? ¿Qué fue lo que dijiste? Dije que sí les gusta mi disfraz de vampiro. ¡Wow! ¡Esos dientes son grandes! Sí, pero sin morder. Los dinosaurios ya nos han mordido bastante. Mmm. ¿Podrías ganar el concurso de disfraces del Park Rangers? ¿Un cavernícola? ¡Sí! ¡Un cavernícola valiente! ¡Ay, está lindo! Eres todo un galán, ¿eh? El plan es repartir dinodulces de Halloween que he hecho para los dinos. Es como un dulce truco, pero al revés. ¡Impresionante! ¡Vámonos! ¡Alto! Antes de irnos, tengo que contarles una historia espeluznante. ¿De dónde vengo? Esa es la tradición. Pero no es tan espeluznante, ¿verdad? ¡Vámonos! Ok. Esta es la historia del hueso de la mala suerte. Había una vez una Park Ranger llamada Mildred. Ella trabajó en el Dinoparque de Inglaterra. Era Halloween y ella estaba haciendo su guardia de dinosaurios cuando de pronto encontró un hueso semienterrado. Sabía que debía registrarlo, pero era demasiado tentador para mostrárselo a sus compañeros. Lo desenterró y lo guardó. Y tan pronto como se alejó, empezó a tener mala suerte. Se le cayó su bebida. Se golpeó el dedo del pie. Y luego, ¡un T-Rex la persiguió! ¿Un T-Rex la persiguió? Supongo que tendrías mala suerte. Pero nunca dejó de perseguirla hasta que se deshizo del hueso. Y una persona del parque lo recogió. Y esa tuvo mala suerte. Y hasta hoy, la mala suerte se transmite a quien tiene el hueso. Así que la leyenda dice que si recoges un hueso de dino en Halloween, te dará mala suerte. Buena historia, Park Ranger, ¿soí? Una historia real. Nah, eso no puede ser cierto. Como digas. Como digas. Vamos a repartir dino dulces. ¿Nos vamos? ¿Y los paleontólogos? Ellos desentierran fósiles todo el tiempo. Sí, pero no en Halloween. ¡Ey, ey, ey! ¡Miren! ¿Qué es eso? Vamos a descubrirlo. ¡Cool! ¡Un dino diente! No, no, no. Por favor, no lo toques. ¿De verdad quieres comprobar la leyenda que nos contaron? En realidad es un diente, no un hueso. Todo está bien. ¡Guau! ¡Qué diente! Creo que hay que dejarlo ahí por si acaso. Sí, pero este tiene algo especial. Creo que voy a tomar una foto para mostrárselo a la Park Ranger Naomi. Luego lo devolveré. Está actuando un poco raro. Sí, yo también pienso lo mismo. ¿Qué es esto? Ay, no, es la mala suerte. Tenías razón, Park Ranger Sui. Oh, no, hay que volver a enterrarlo. Oh, raptosaurio. ¿Por qué no me hicieron caso? ¡Gigantosaurio! ¡Corre! ¡Mami! ¡Ven! ¡Ven a enterrar a tu Park Ranger, Tarré! ¡Nosotros nos encargaremos del dino! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, entonces yo lo iré a enterrar! ¡Yo solito! ¡Rápido, detrás de ese árbol! ¡Ay, porque siempre me pasa lo peor a mí! ¡Ah, qué diente tan más grande es este! Y apuesto se verá bien con mi traje. Podría, no sé, tomar una foto y así... seré el rey vampiro con el colmillo más grande de la historia. ¡Ah! 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 ¡Hola, Park Ranger Aaron! Dime, ¿qué pasó? Los sistemas se cayeron. Mejor revisa los corrales. ¿Qué? ¡Ah, sí, lo comprobaré! ¡Ay, no! ¡El sistema falló! ¡Y viene una estampida! Será mejor que avise a los otros Park Rangers que huyan y luego saldré corriendo. Gracias, Park Ranger Aaron. ¡No hay problema! ¡Nos vemos! Sí. Mejor primero correré. ¡No se va a ir! ¿Por qué está aquí? ¡Está muy lejos de su comida! ¡Es por el diente! ¡Mala suerte, te dije! ¡Oye! ¡El Dino Electro! ¡Ah, sí! ¡Horás que regrese! ¡Sí! No. ¡Ok! Ya cambió la suerte. ¿Sabes qué? Vas a tener que hacerlo, Park Ranger Asher. ¡Pero soy muy grande! ¡Podría verme! ¡Esa roca! ¡Voy! ¡Corre! ¡Hazlo! ¡Sí! 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 ¡Bien hecho! ¡Sí! Park Rangers, ¿me copian? Hay una estampida en su camino. Regresen al campamento base. Repito, regresen al campamento base. ¡Vámonos! ¡Corramos! ¡Ah! Todos los sistemas han fallado. ¡Las rejas no están funcionando! ¡Vayamos a encenderlas manualmente! Oye, ¿dónde están los dulces para Halloween? ¿Qué? ¿Se han ido todos? Ok, tenemos que enterrar ese diente. ¡Ahora! Tú ve a hacer eso, Park Ranger Asher, y nos encontraremos allí. Hay que encender esas vallas manualmente. Yo te cubro. Gracias. ¡Diente tonto! Todo por tu culpa. De hecho, esto... iría perfecto con mi disfraz de cavernícola. Podría ganar el concurso de disfraces. Voy a tomarme una foto con mi celular. ¿Espinosaurio? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Estás muy lejos de tu lugar! ¡Port Ranger Zoe! ¡Este diente da muy, muy mala suerte! ¡Hay que ir a enterrarlo todos juntos ahora! Déjame adivinar. Te tomaste una selfie con él, ¿no? Sí. Está bien. Vamos para allá. Nos vemos en la valla del T-Rex. Al menos la de los herbívoros se activó. Y eso detendrá a la estampida. ¡No me estorbes! ¡Con permiso! Dame esto, cavernícola. Me lo llevaré. ¿Olivia? Oye, ¿cómo supiste, Dino Gadget Nerd Ranger? Aguarda. ¿Estás vestida como el Dino Maestro? Sí, mi héroe favorito. Ustedes tontos Park Rangers. Creían que este diente era de mala suerte cuando en realidad era yo quien hizo todo esto. Yo asusté a los dinosaurios para que huyeran. Yo jaqueé sus celulares para que se volvieran locos. Jaqueé la valla y escondí los dulces. ¿Te queda claro? ¿Hiciste qué? Entonces, esa leyenda... solo hice mucha magia. Oh, gracias al cielo. ¡Me lleva! Me quedaré con este diente de dinosaurio para exponer su parque. Incluso tengo fotos. ¿Eh? Espera, ¿qué haces? No, no, no. Mi celular, mis fotos, mis pruebas. Ja, creo que no hablo más fotos. Este colmillo es de mala suerte. ¡Ah! Ah, sí. Las cercas volvieron. Todo el mundo de vuelta al campamento base. Olivia, ven con nosotros. ¿Habla, Olivia? ¡Ah, está bien! ¡Espérenme! ¡Ah, sí! ¡Las rejas están activadas! Se acabó la mala suerte. Oye, Dino Gadget. ¿Quieres participar en nuestro concurso de disfraces? ¿En serio? Es decir, ni los sueñes. Esas cosas son para bebés. Qué raro es esto. Nunca me habían invitado a algo así. ¡Ah, está bien, está bien! Les prometo que no hackearé nada más, pero solo por hoy. Ajá. ¡Trato! ¡Ay! ¡Claro! ¡Ah! ¿Dónde estaba? Disculpen. Bitácora de la misión 6-11. Nunca pruebes una teoría sobre la mala suerte, especialmente en Halloween. Ok. Es hora del concurso de disfraces. Todos en fila. Por este lado. Rápido. Aquí vamos, aquí vamos. En fila. Tú ahí, tú ahí, tú ahí. El disfraz más creativo es para... Park Ranger Asher. ¡Cool! Y el disfraz más divertido es para... Park Ranger Darren. Pero mi disfraz debe asustar. No es divertido. Ah, qué importa. Dame el premio. Y el disfraz más terrorífico es para... ¡Eolivia! ¡El más aterrador! ¡Sí! ¡Es mi categoría favorita! Ok. ¡Listos todos para una foto! Un minuto. Mi foto del diente desapareció. La mía también. ¡Esto no es normal! Ah, comamos algunos dulces y que este día nunca pasó. ¡Hecho! Ok. Creo que no podré dormir esta noche. ¡Park Ranger Zoe! Eh, hola, Tierra Azoy. Perdona, me asustaste mucho. Estuve leyendo sobre esta teoría de que hay un mini T-Rex volador, pero que es muy difícil de atrapar. Es mucho más rápido que un T-Rex normal. Por sus alas y su pequeño tamaño. ¡Hm! Bien. Ojalá fuera real. Lo es. Simplemente no pueden atraparlo. Como sea, te contaré más después de hacer nuestra dinolista. Tenemos que asegurarnos que todos nuestros dinos estén aquí antes de ir a buscar nuevos. Ok. Has contado seis dimetrodones, ¿verdad? Sí. Los seis estaban ahí. ¿Qué está pasando? Hay algo extraño que sobresale del suelo. ¡Es una garra! ¡Vaya! ¿Quién ha perdido una garra? Tiene un aspecto peculiar. No quiero romperla. ¿Puedes ir a buscar nuestro kit de fósiles? Yo me quedaré a vigilarla. Por si los agentes secretos de los Dino nos espían. ¿Qué agentes secretos de Dino? Pueden estar escuchando esto. Te contaré más tarde. Veamos. Kit de fósiles, kit de fósiles. Kit de fósiles. Debería ser detective. Llamando a Park Ranger Naomi. ¿Puedes traer el kit de fósiles? Quiero ver si hay otros por aquí. Ok. Claro. ¿Pero vamos a terminar la dinolista? Sí, sí, por supuesto. Ya llegaremos a eso. Copiándote. Guau, es una gran... Garra. Lo siento, me has vuelto a asustar. Pensé que era un agente secreto de Dino que venía por nuestro tesoro fósil. Toman cualquier nuevo descubrimiento que alguien haga y se lo quedan para ellos. Por eso debemos apresurarnos a sacar esta garra del suelo. ¿Tienes el kit de fósiles? Hora de operar. Martillo. Destornillador. ¿Qué es ese sonido? Es el busca fósiles. Ah. Cepillo. Nunca había visto algo así antes. ¿Qué es eso? Espera un minuto. Ok, ya casi está. Aquí, rápido. Cepilla el polvo. Está bien. ¿Qué tienes? Es una garra. Guau. Sin una garra, el Dino perdía el estilo. Esa es una manicura seria, compañera. Espera un minuto. ¿Esto no se parece a ninguno de nuestros dinos? Esto debe ser del mini T-Rex volador. Apuesto que está aquí. ¿Estás segura? Tal vez deberíamos revisar la dinoguía. Hace un rato escuché un ruido extraño. ¿Qué otra cosa podría ser eso? Oh, mira. La garra apuntaba en esa dirección. Apuesto que si vamos para allá, encontraremos más fósiles. Tal vez encontraremos uno de su ala. Ok, solo por un rato y luego podemos terminar nuestra dinolista. Sí, sí, sí. Como sea. Anda, camina. ¡Espérame! ¡Au! Lo siento. Es que esto parece una huella. ¿Qué tipo de huella? En realidad, creo que es una huella humana. ¿Un humano? Ay, probablemente sea un dino agente secreto intentando descubrir el mini T-Rex volador antes que yo. Zoe. ¿Qué? Esta parece ser la huella de tu zapato. ¿Mía? Quizá. O tal vez eso quieren que pensemos. ¿Oíste eso? Tal vez es un dino, Park Ranger Zoe. Oh, sí, lo sé. Tienes razón. Deberíamos hacer la comprobación del dino. Sí, sí, es cierto. Ok. A menos que, ¿por qué no vas a terminar la dinolista y yo sigo buscando algún rastro? Ya sabes, solo en caso de que haya algún intruso en el parque plantando esas pistas. Sí. Ok, bien. Genial. Tenemos un plan. Nos vemos en el campamento base. Toma, llévate esto para guardarlo. ¿Ok? ¿Ok? Aquí voy. Veamos. Sé que hay algo aquí. No te escondas. Ah. Ok. Está cerca. Ah, quítate. Bingo. Ok. Tengo una herramienta aquí. ¿Es un diente? El tamaño no parece ser de un mini T-Rex. Tal vez es parte de un dinosaurio diferente. ¿Por qué me empujas? T-Tops. T-Tops. Ah. Seguro esto debe ser un diente de Triceratops. ¿Se te están cayendo? Ah. ¿Felicidades? ¡Oh! Lo siento. Disfruta de tus monedas de la de los dientes. Tino lista hecha. Eres muy lindo, pequeño Brachiosaurus. Te dibujaré. Llamando a la Park Ranger Zoe. La dinolista está hecha. Volveré al campamento base. Copiado. Eres la mejor. Estaré allí pronto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un mini T-Rex volador? ¡Lo sabía! Los agentes secretos de los dinos han estado aquí. Apuesto que pusieron esto aquí para burlarse de mí. Bueno, la broma es para ellos, porque voy a encontrarlo primero. Un hueso largo y delgado. Debe ser parte del ala. ¡Ja! Vamos a escanear esto y ver a quién pertenece. Mejor me voy. ¡Vamos! ¿Pie, tenías que atascarte ahora? ¡Anda! ¡Anda! ¡Te cortaré las uñas después! Debí sospechar que T-Huesos estaba metido en esto, tratando de proteger a sus parientes T-Rex. Park Ranger Naomi. ¿Me copias? Tengo una situación de código T-Huesos y mi pie está atorado. ¡Ayuda! ¡El T-Rex viene por mí! ¡No puedo volverme! ¡Que me ayuden! ¡Copiado! ¡Ya estoy en camino! ¡Ay, dinos! ¡No debí haberlos usado! ¡El ultradiño cañón! ¡Ay! ¡Seguridad primero! ¡Haz algo! ¡El niño cañón! ¡Es demasiado pesado para mí! ¡No podría hacer esto! ¡Me agarran! ¡Ven! ¡Apúrate! ¡Ya no aquí está! ¡Podemos hacerlo juntas! ¡Ven! ¡Aquí vamos! ¡Lista! ¡Dispárale! ¡Apúrate! ¡Ese apestoso T-Rex debe cepillarse los dientes o comer una menta! ¡Y ya tengo que dejar de obsesionarme con estas conspiraciones! ¡Lo siento! ¡Me dejé llevar y nos puse en peligro! ¡Oh, y te dejé hacer la dino lista a ti sola! ¡Está bien! ¡Lo que importa es encontrar unos fósiles! ¿Quieres ir a escanearlos con el dino-scaner? ¡Sí! ¡Pensé que nunca lo preguntarías! ¡Corre! Bien, aquí vamos. La verdad. Rama de árbol envejecida. ¿Una rama de árbol? Oh, raptors, esto no es un hueso. Bueno, sé que eso es una garra. Puedo distinguirla desde lejos. Cierto. Garra de triceratops. ¡Wow! Ese T-Top está teniendo un mal día. ¡Espera! ¡Tiene que haber un misterio aquí! Mira, encontré este dibujo de un mini T-Rex volador en las rocas. Siento romper tu sueño. Pero yo hice ese dibujo. He hecho muchos últimamente. ¡Mira! Pero, pero, pero las alas. Eso es una montaña. ¡Oh! ¡Esto estuvo mal otra vez! Bitácora de la misión 613. ¿Qué es lo que se hace? Mmm. Nunca te dejes llevar por teorías locas de dinosaurios. Dejarás a un lado lo importante. Bueno, yo aún creo en la teoría del mini T-Rex volador. ¿Lo crees? ¡Sí! ¿Qué más dice el libro? ¡Oh! 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 Ok. A que tú no sabías que existía un raptor vegetariano en el mundo. ¿Qué? ¡Necesito eso! ¿Y las sirenas en realidad evolucionaron de los megalodones? La leyenda dice... ¿Qué más dice el libro? ¡No! ¡No! ¡No!